Se siente, se siente. Se había prometido que íbamos a tener novedades. Sí, tenemos novedades con Hugo de Lien desde Australia. Esta semana está para sentirnos orgullosos de nuestros deportistas. Primero Murkel de Lien, después Corrado Moscoso, Daniel Nociglia. Y ahora le va a tocar a Hugo de Lien. Y le queremos dar la bienvenida a Hugo de Lien en Al Día a Tu Día. Buenos días para nosotros, buenas noches para vos. Hugo, ¿estás en Australia? ¿Cómo estás querido Hugo de Lien? Bienvenido al Día a Tu Día. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás Udito? ¿Qué tal? Buenos días, ¿todos bien? Aquí estamos ya por dormir en un ratito para empezar el día de mañana a través de los entrenamientos. ¿Qué hora tienes Hugo? Son las 10 y cuarto de la noche. 15 horas de diferencia tenemos con Hugo de Lien. Terminando el día ya. Él está en Australia, le contamos a la gente porque va a participar en su tercer Australian Open. Uno de los grandes slam. A ver, para que la gente tome noción de dónde está Hugo. Hay cuatro grandes torneos en el mundo del tenis. El Australian Open, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Y Hugo empieza una vez más el año en Australia, como lo hizo en 2020, en 2021, preparándose para el Gran Slam. ¿Qué manera de empezar el año, Hugo? Después de seis meses, además de la lesión, ¿cómo estás físicamente? Sí, la verdad que sí contento porque no sabía si iba a llegar, obviamente, a poder estar al 100% para competir en Australia de nuevo. Creo que hicimos lo mejor que pudimos para recuperar lo antes posible y poder hacer una buena pretemporada y creo que se logró. Me siento bastante bien, me siento ya sano de la muñeca. Todavía falta recuperar un poco más de movimiento y flexibilidad, pero ya el dolor no lo tengo. Y físicamente y tenéticamente estoy muy bien. Estoy limpio mentalmente y creo que va a ser un buen año este que viene. Limpio mentalmente, nos dice Hugo Belián. En el tenis la cabeza es fundamental, fundamental. Y a vos te veo bien rodeado siempre. ¿Estás con la familia, estás con tu esposa, con Cami, con Mila, la chiquitita? Acá no, acá no vinieron porque como solamente juego un solo torneo y obviamente es muy largo el viaje, para Mila iba a ser un poco complicado. Entonces no vinieron para acá. Bueno, pero mentalmente estás bien porque estás bien con la familia, estás bien rodeado, estás con un equipo grande como siempre. Este Australian Open te agarra en un momento de tu carrera importante. En el tenis es la explosión que ya la tuviste y el sostenerse, el mantenerse. Bueno, te toca empezar a mantenerte ya en ese nivel, en estos cuatro grandes slams. Empezar el año es una buena señal, digamos, empezar el año en Australia. Sí, una lástima el año pasado, digamos, que venía apuntado a ser mi mejor año. Y creo que dentro de todo fue mi mejor año, aunque haya jugado seis meses. Y eso significa muchísimo que en seis meses pude lograr el mejor año de mi carrera, que fue conseguir volver al top 100 y agarrar mi mejor ranking. Una lástima que me tuve que lesionar y me pasó la lesión. Y si no, yo creo que hubiera terminado dentro de los 50 y eso hubiera sido bastante bueno. Pero bueno, son cosas que pasan que uno tiene que aprender y afrontar de la mejor manera. Creo que el nivel lo tengo, es volver a agarrar el ritmo de competencia que tuve el año pasado. Tener la misma paciencia que tenía y ya se van a dar las oportunidades para volver a estar ahí. Si te hablo del Australian Open, el mejor recuerdo que tienes, ¿me cuentas? Creo que se me viene a la cabeza a mí uno, pero a ver, contame. Rafa. Rafa, claro. El de Rafa. Fue como el momento en que Hugo se presentó al mundo, ¿no? Ese momento frente a Rafa Nadal, entrando en Australian Open. Creo que fue el partido que más relevancia tuvo a nivel de mi carrera, digamos. Creo que fue el partido donde más se movilizó en Bolivia y creo que fue algo muy lindo. Fue una de las experiencias más lindas o la experiencia más linda que tuve a lo largo de mi carrera. ¿Cómo te tendría ido con la pista dura de Australia? Porque no es lo mismo jugar en polvo de ladrillo, en césped, bueno, pista dura, que es quizás tu segunda mejor superficie, pero ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te has preparado en Buenos Aires? Creo que es la mejor vez que me siento, sinceramente. Después no sé, obviamente, cómo me irá a ir, pero en los entrenamientos en sí me siento bastante cómodo porque hicimos la pretemporada en Cemento. Creo que jugué como seis semanas previas acá en Cemento. Vinimos diez días antes de la competencia australia por el tema del horario y poder acostumbrarnos a las canchas porque son un poquito más rápidos que lo que yo estreno en Buenos Aires. Y los días que van pasando me siento bastante, bastante bien. Eso me deja muy tranquilo porque, obviamente, la cancha de Cemento siempre fue la cancha que más me costó jugar. Y creo que es la primera vez que me siento realmente cómodo, por así decirlo. Qué gran noticia que nos estás dando, Hugo, porque nos encanta verte jugar. Siempre has estado muy cerquita de pista dura poder dar el último golpe. Esperamos que este sea tu año, querido Hugo. Quiero hablarte de algo que nos ha marcado en el inicio de la semana, que es tu hermano, Murkel de Lien. La estás rompiendo, Murkel, ¿no? Le está haciendo bien verte a vos y le debemos mucho a la familia de Lien por el tenis, me parece. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, increíble que haya empezado así el año. Bueno, el año pasado, él también empezó muy bien en ese mismo torneo. Le sienta bien, creo, jugar ahí en Buenos Aires. Elisa había hecho semifinal viniendo de la quali y ahora hizo su primera final de Challenger. Sí. Y creo que es muy bueno para él porque le da un margen para poder sumar más puntos y ver si, quién sabe, si en Roland Garros ya lo tenemos en la quali, está muy cerca. Obviamente, para mí sería increíble poder estar juntos en un gran slam. Sería algo soñado, creo, para mí y para mi familia también y para él también que hace muy poquito él empezó a jugar profesional, digamos, porque él estuvo en la universidad. Y el año pasado recién fue que se empezó a dedicar al 100% y ya está tratando de estar lo más cerca posible de los grandes slam y eso es admirable porque a mí me costó muchísimo más tiempo de lo que a él le costó o le está costando por lo menos hasta ahora. Y así que muy contento por él porque entrena y ha hecho sacrificios muy grandes también como lo demanda el tenis. Así que feliz y de mi lado lo voy a apoyar siempre. Es el efecto Hugo de Lien. Yo creo que lo de Murkel es el efecto Hugo de Lien. Y no solamente en tu hermano, sino en varios chicos que han empezado a jugar al tenis, que les gusta que verte ahí con Novak Djokovic en los Juegos Olímpicos, con Nadal en Australia Open, con Medvedev. Bueno, creo que entrena siempre con Sverev, son muy amigos. Esa relación con los mejores te posiciona y hace que todo el mundo quiera jugar al tenis. Eso es una muy buena señal. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo por el tenis, obviamente. Estoy viendo a varios chicos de tu generación como Juan Pablo Varillas, por ejemplo, jugando la Quali de la Australia Open recién. Vos has dado como un paso antes de todos ellos. Eso te da una ventaja sobre los chicos de tu generación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, o sea, ellos son por ahí un poquitito más chicos. A mí me fue bastante bien rápido, por así decirlo. Y obviamente al jugar tantas veces los grandes delante van agarrando un poquito más de confianza, más tranquilidad. En caras diferentes los torneos ya las presiones no son las mismas, los nervios no son los mismos, las ansiedad no son las mismas. Aunque obviamente sí son fuertes, pero ya uno está, no sé si acostumbrado, por así decirlo, pero ya lo ha vivido. Y son momentos familiares, hacen familiares y uno lo sabe manejar diferente, ¿no? Y creo que el circuito este de la legión sudamericana de Daz Menker ha hecho que muchos sudamericanos se hayan metido mucho más rápido que otros. Y hay cada vez más sudamericanos jugando los Grand Slam y eso es muy positivo para el tenis sudamericano y para nuestro país también, obviamente. Porque Hamburger dentro de todo lo está aprovechando y tiene esa oportunidad. No falta mucho, ¿no? Para poder tener un cuadro principal, ojalá. Con dos de Lien en el cuadro principal sería espectacular para todos. Sería espectacular. Sería increíble, ¿no? Yo creo que pronto va a llegar ese momento. Bueno, Hugo, queremos agradecerte por tu tiempo, por compartir con nosotros, por contarnos tus sensaciones. Estaba buscando el cuadro principal, todavía no hay rival, ¿verdad? Todavía no ha salido el sorteo. Mañana. Mañana. Mañana sale. Mañana sale. Expectativas, si Hugo pudiera agarrar una varita y elegir contra quién quiero iniciar, ¿prefieres un nivel Rafa Nadal o prefieres alguien que venga de la quali? No, me gustaría contra Rafa, la verdad. Siempre la difícil, ¿no, Hugo? Nunca fácil, Hugo. Bien, el desafío grande. Sí, o sea, son unos partidos que uno siempre quiere jugar, ¿no? Y si hay que enfrentarlo a ellos, siempre antes, lo antes posible, porque ya cuando uno empieza a agarrar ritmo es más complicado. Bueno, querido Hugo, mil gracias por tu tiempo. Te dejamos descansar, aprovecha, acomódate al cambio horario, que no es fácil, te toma bastante tiempo, como dices. Y ojalá te vaya muy, muy bien. Te deseamos mucho éxito de todo Bolivia. Acá siempre estamos pendientes de lo que haces. Te vamos a dar un aplauso entre todos, porque creo que te lo mereces. Mucha energía previa a la Australian Open. Que sea un gran año, Hugo, de verdad. Te deseamos que este sea el año, como dices, que ratifique todo lo bueno que te vino antes de esta lesión. Y que sigas ahí arriba, vuelvas al top 100, y por qué no te metas a ese gran objetivo, que son los 50 mejores, Hugo. Bueno, Beto, muchísimas gracias a todos. ¡Te amamos, Hugo, vamos! Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Así que acá yo voy a tratar de hacer lo mejor posible para representar al país de la mejor manera. Y que puedan disfrutar, y a pesar de por ahí los momentos difíciles que está pasando el país, poder disfrutar un poquito, aunque sea. Así que les mando un abrazo grande a todos. Muchísimas gracias por la invitación, y esperemos que sea una gran semana. Gracias, querido. Un abrazo grande para vos. Descansa, cuídate, y un gran inicio de año. Abrazo para Hugo hasta Australia, allá en Melbourne, donde está instalado 15 horas de diferencia. Le agradecemos el esfuerzo también, Huguito. Y que le vaya muy, muy bien en este Australian Open. En Melbourne, Bolivia presente una vez más, vamos a flamear la valera. Como estuvimos toda la semana en Arabia Saudita con Daniel Nocilia. Como estuvimos con Murkel Delien en Buenos Aires. Como estaremos con Hugo Delien de este lunes en el Australian Open, uno de los mejores. Si no, con Corrado Moscoso. Los dos únicos deportistas de élite que tenemos en este momento son Hugo Delien y Corrado Moscoso. Y los dos nos han dado muchos motivos para alegrarnos y estar orgullosos de ello. Así que mucha energía, Hugo, y gracias por este contacto. Lo tuvimos en Al Día a Tu Día, al mejor tenista de la historia de Bolivia, aquí conectado con nosotros. Gracias.